El tema de lo más reciente grabado por Miguel Ángel Estudio y María Borgesa De lo más solicitado en el top número uno Y el Marciano Me convierte en Marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir En Marciano voy a convertir ¿Cómo no baila mi gente esta noche? No hay camino para caer de noche No cabe ninguno más No sé si me saliendo marciano Si no me intentaré tan tío Por todo el siguiente porque Me convierte en Marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir En Marciano me voy a convertir Bienvenidos y bienvenidas esta noche Por que esto sigue Con Miguel Ángel Estudio y María Borgesa Me convierte en Marciano Me convierte en Marciano Dígame cómo me llamo Villamar y María Borgesa Me convierte en Marciano Me convierte en Marciano Dígame cómo me llamo Villamar y María Borgesa Y la gente que vino a disfrutar y a gozar esta noche Con la manita arriba Todo el mundo con la mano arriba Arriba la mano Ey, 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 ey Y dónde están los rancheros Con la mano arriba Los rancheros Con la mano arriba Con la mano arriba Y el chiflí o muerto de los hombres Eso Chitocche Seguimos Saludos a Johnny Se dejó venir toda la gente de Chitocche esta noche Y por supuesto toda la gente del rancho ¿Cuántos están bailando? Levántenme la mano Vamos a ver cuántos están bailando Quiero que levántenme la mano Todo el mundo con la mano arriba Cuántos quieren más música Regálenme una bulla Es el ambiente que se vive acá en el rancho de Teja Dice Tenguetón número uno La Tortuguita Tenguetón y Tortuga ya no puede caminar Sentida de una pata ya no puede pachanquear Tenguetón y Tortuga ya no puede caminar Sentida de una pata ya no puede pachanquear Pues es que baila así Saca la cabecita Mueve la cabecita Publicidad ni tortuga ya no puede caminar Se activa de una pata ya no puede pachackear Publicidad ni tortuga ya no puede caminar Se activa de una pata ya no puede pachackear Tú dices que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Y de alegría hasta el color me va cambiando La bruja se fue a pasear La llevo por toquita la ciudad Bailando esa tora Y ahora todos la vamos a equipar Baila como la bruja ya verás Y se disfruta un pasito a la derecha Ya le empieza con sabor Baila como la bruja ya verás Y se disfruta un pasito a la derecha Ya le empieza con sabor Como la ruga, 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 vamos a bailar Como la ruga, 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 vamos a bailar ¡Vamos a bailar! Ahí llegó la bruga del Chichoxé ¿Está bien vecino? Pero la ruga anda para de bailar, hay veces que madura y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando, y de alegría hasta el color le va cambiando La ruga se va a pasear, la llevo por ahorita a la ciudad Bailando esa toda hora, y ahora todos la vamos a invitar Bailando como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha Ya le sienta con sabor Bailando como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha Ya le sienta con sabor Bailando como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha Bailando como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha Ya le sienta con sabor Bailando como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha Ya le sienta con sabor Bailando como la ruga, ya verás, se disfruta un pocito a la derecha Como la eruga, como la eruga, vamos a bailar Como la eruga, 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 vamos a bailar Muchas gracias por acompañarnos Qué linda noche estamos pasando ahí En compañía de todos ustedes Sean todos bienvenidos Vamos a continuar complaciendo con los temas Que ya nos vamos solicitando Para esta presentación Gracias a los amigos de Juventud Texas Como siempre gracias a la Junta Directiva Por invitarnos